El mensaje de hoy está titulado Dios no te ha olvidado, Dios no te ha olvidado. Para iniciar el mensaje estaba pensando en una situación que me sucedió hace años atrás, muy chistosa, y por eso tengo esto aquí. Hace años atrás, los que son nuevos y no nos conocen, yo formé parte de una banda cristiana, una banda de música cristiana que se llama Contagios, y por muchos años, viajamos por Latinoamérica, viajamos por Sudamérica, es una muy buena banda, viajamos por Sudamérica, Centroamérica, por los Estados Unidos, llevando la música contagiosa que Dios nos había dado, y en muchas ocasiones, una de las cosas más chéveres era que después de los conciertos, los pastores que organizaban, o el ministerio, o la radio, que nos llevaban a un restaurante, y lo lindo era comer, si íbamos a Argentina, un buen asado argentino, si íbamos a Perú, un buen ceviche peruano, si íbamos a Honduras, unas baleadas, a El Salvador, unas pupusas, o sea, cada país parte, más allá del concierto era que íbamos a comer. Y me acuerdo en una ocasión que estábamos, y no soy el único, pueden hablar con Gabriel, Gabi, que es nuestro director de producción, el baterista de Contagios, Benjamín, que está tocando bajo hoy, el bajista que viajó con nosotros muchos años, Pastor Jay, de Blueprints Church, y Alex Castillo, de la guitarra eléctrica, pues todos experimentábamos esto. Entonces, me acuerdo, estábamos en Colombia después de un concierto grande, y después de ese concierto nos preguntaron, muchachos, ¿tienen hambre? ¿Quieren comer? Y todos dijimos, amén, sí, queremos. Y nos llevaron a un restaurante. Me acuerdo que yo iba en un van con uno de los muchachos y uno de los pastores, y cada estábamos como distribuidos en diferentes transportes. Por alguna razón, el que estaba conmigo tuvo que parar en una gasolinera antes de llegar al restaurante. Cuando ya llegamos, ya todo el mundo estaba sentado, o sea, ya todos tenían sus bebidas, su gaseosa o su jugo, y todo lo que querían, ¿verdad? Ya habían ordenado, y pues habían ahí tres sillas para mí, para el que estaba conmigo. Entonces, yo me senté y empecé a hablar con uno de los pastores, organizadores, ya los demás, los muchachos de contagio, ya estaban picando entradas y todo. Yo dije, bueno, en algún momento, algún mesero, alguna mesera viene a pedir mi orden. Es lo normal, ¿verdad? Pero habían chips con salsa. Papitas, papitas, ¿verdad? Entonces, yo empecé a comer papitas. Yo dije, bueno, en algún momento me van a atender. Yo estaba con antojos, porque todos los países tienen comida rica, pero un buen restaurante colombiano te ofrece algo bueno. Y de repente habían orado, ¿verdad? Habían orado y ya empezaron a traer platos. Yo todavía no había ordenado. Y de repente aparecen unos cuantos platos así como este que se llama la bandeja paisa. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien puede decir amén, aleluya, gloria a Dios? Dios es bueno. Y de repente salen así una bandeja paisa para acá, otra bandeja de paisa acá, y los muchachos de contagio todos contentos, comiendo. Y yo, ok, está bien, está bien. Y de repente otros por allá ordenaron una porción de empanadas, pero estaban en el otro lado de la mesa, porque éramos como 20 en la mesa. Y yo veía ya las empanadas y yo decía, ¿por qué no las traen para acá un poquito? No me las traen, yo estaba aquí con mis chips. De repente trajeron una sopa famosa de Colombia que se llama ajiaco de pollo. Me parquearon una aquí al lado, una diagonal. Y así mismo salían de repente. Yo decía, todos estaban ya bebiendo, tomando, sus gaseosas, sus juguitos. Y de repente yo quería una manzana apostobón. ¿Alguien conoce la manzana apostobón? ¿La manzana esa qué? Pero no, lo único que tenía yo era mi agüita. La gente estaba comiendo, ya algunos estaban terminando su plato. Y yo, nadie venía a tomar mi orden, no me traían plato. Yo me sentí completamente olvidado. Digan, digan pobrecito, digan pobrecito. Yo sé, yo sé. Necesité mucha oración, apoyo moral. Lo interesante, yo no sé si les ha pasado esto a ustedes. Oye, ¿hace hambre? ¿Qué hora es? Ok. Papita. Yo estoy con mis papitas. Ensaladita con pollito. Todo esto estaba en la mesa. Y adivinen qué. Yo era el único sin plato. Yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado estar en ambos lados de esta situación. Algunos de nosotros hemos sido el primero que recibe el plato, ¿verdad? Que uno dice, ay, no, pero no empiezo, no empiezo. Ah, no, sí, ok, gracias. Y uno empieza. Uno por respeto dice, no, 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 come, ok, gracias. Eso es rico cuando uno está de ese lado. Pero muchos hemos estado en el otro lado donde todos los demás reciben su plato. ¿Y qué pasa con el mío? Algunos de ustedes en su vida espiritual y caminar con Cristo, si eres cristiano, podrías decir, estoy, Virgilio, estoy en una montaña, estoy arriba de la montaña, en el pináculo. Todo me está saliendo bien. Mi relación con Dios está viva. Cuando leo la palabra, Dios me habla directo. Cuando oro, Dios me contesta. Me siento fuerte espiritualmente. Algunos de ustedes dirían eso ahora mismo. Estoy súper espiritualmente. Si digo, ¿Quién vive? Dice, Cristo. Algunos se sienten así en este momento, arriba en la montaña. Algunos se sienten que están sentados en la mesa con bandeja paisa, con su bebida, su jugo preferido y todo está bien. Pero algunos de los que están aquí, quizás no, se relacionan conmigo esa noche. Y algunos de ustedes espiritualmente se sienten secos y no están arriba en la montaña, están abajo en el valle. Aislados, oscuros, frustrados, llenos de dudas, llenos de temor, de repente atrapado y te sientes como yo me sentí ese día en la mesa. Quizás tú te sientes espiritualmente olvidado, emocionalmente olvidado. Todos los demás están servidos y bendecidos y ahí estás tú como yo estaba esa noche comiendo chips y agüita. Quizás te sientes abandonado, olvidado. Quizás has llegado a pensar, no creo que le importo a Dios. Entonces, no importando en qué lado de la mesa te encuentras hoy, creo que este mensaje nos puede armar para enfrentar esos momentos de la vida. Si en este momento estás fuerte, firme, bien arriba, gloria a Dios por eso, eso está bien, pero te aseguro que vendrá un momento donde te sentirás quizás olvidado. Y si estás ahora mismo en ese valle profundo, sintiéndote olvidado, quiero brindarte esperanza que nos da la palabra de Dios, de que a pesar de que atravieses lo que atravieses, Dios está contigo y Él te puede levantar y fortalecer en medio de las situaciones más difíciles de tu vida. ¿Amén? Entonces, todos vamos a tener estas experiencias, estos momentos. La pregunta no es si vas a tener un momento de dificultad abajo en el valle, de sequía y de sentirte olvidado. Esa no es la pregunta, porque todos vamos a experimentar eso. No caigas en el error, ah, que ahora soy cristiano, todo me va a salir bien. No, porque vivimos en un mundo caído, somos seres humanos caídos, rodeados de gente caída. Entonces, la pregunta no es si vamos a tener esos momentos, la pregunta es cómo vamos a responder cuando enfrentemos estas circunstancias y estas situaciones. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos olvidados en la mesa? Cuando nos enfocamos en el quién en lugar de el qué, nos enfocamos en Jesucristo, nos puede ayudar a tomar decisiones sabias y a mejorar. Antes de empezar a leer la palabra, quiero orar. ¿Está bien si oramos y le pidamos a Dios que las semillas de la palabra de Dios caigan en nuestros corazones y creen fruto? ¿Sí? Ahora mismo oramos, Señor, que las semillas de verdad de tu palabra sean sembradas hoy en cada corazón de los que estamos presentes y viendo online en este momento. Que estas semillas de verdad de tu palabra crezcan, florezcan y den muchísimo fruto en nuestras vidas. Queremos escuchar tu palabra, comprenderla y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Si abres tu guía, Hebreos 13, versículo 8. Es el versículo clave de hoy, un versículo sencillo pero profundo. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O para siempre, dice otra versión. A ver, ayúdeme. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una vez más, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo con dos tercios de este versículo la mayor parte del tiempo. Se los explico. La mayoría de nosotros aceptamos esta primera parte que pueden llenar el primer blanco conmigo. Jesucristo fue bueno en aquellos tiempos. O sea, muchos de nosotros estamos de acuerdo cuando leemos la Biblia y vemos lo que Él hizo allá en esos tiempos anteriormente. Estamos de acuerdo con el hecho de que Jesucristo fue bueno en aquellos tiempos. O sea, o sea, Jesucristo fue bueno ayer en estos tiempos. Todos conocemos personas que han cambiado. Todos somos personas que hemos cambiado. Pero algo diferente de Jesucristo en comparación a nosotros es que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, para siempre. Todos podemos reconocer que Jesucristo fue bueno en esos tiempos. Que Jesucristo hizo grandes cosas. Cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las historias de lo que Jesucristo hizo. Sí o no que nos maravilla. Sí o no. ¿Qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. ¿Qué hizo Jesús? Sanó enfermos. Ciegos recobraron vista porque Jesús tocó sus ojos y oró por ellos. Levantó muertos Jesucristo. Tomó el Happy Meal de un niño y alimentó a más de 5.000 hombres y sus familias. Eso se llama Super Size. Hizo un milagro Super Size. Tomó algo pequeño y lo engrandeció. Jesucristo, cuando leemos la palabra y vemos lo que hizo, podemos decir tremendo. Jesucristo definitivamente fue, fue bueno y fue grande. Es más, si miramos atrás en nuestras propias vidas, si retrocedemos un poco la película de nuestras vidas a cuando aceptamos a Jesús hace 10 años, podemos decir, Jesucristo fue bueno ayer. Fue bueno en aquellos tiempos. Fue bueno cuando alcanzó mi familia con el mensaje del Evangelio. Esa parte, la mayoría estamos de acuerdo. La mayoría estamos de acuerdo con la tercera parte del versículo, llenen el punto número 2. Estamos de acuerdo con el hecho de que Jesucristo será bueno cuando, hablando del futuro, será bueno cuando, por ejemplo, cuando lleguemos al cielo. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesucristo será bueno cuando lleguemos al reino de los cielos? Amén. Wow. Definitivamente, el reino de los cielos será algo increíble. Esa es la promesa por la cual nosotros como cristianos perseveramos en nuestra fe. Todas las personas, mira, todas las personas con quien yo hablo, sean cristianos o no. Todas las personas con quien yo hablo, crean en Dios o no crean en Dios porque son ateos. Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿sí o no? La gente dice, no, no, que cuando muere alguien, no, lo veremos algún día en el cielo. Como si fuera por el mismo deseo que uno llegue al cielo. La Biblia nos enseña cómo llegamos al cielo, que no es por el deseo o por ser buena persona, nada de eso. Pero fíjate, fíjate, todos quieren ir al cielo, sin embargo, nadie quiere morir. Esa es una de las ironías de la vida. Yo digo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Ustedes todos, amén, claro, sí, pastor. Pero nadie quiere morir. Ahora, para todos nosotros que hemos creído y confiado en Jesucristo, el cielo es nuestra esperanza. Que algún día llegaremos a este lugar increíble que la Biblia nos describe de una forma tremenda. Un lugar donde no habrá injusticia. ¿Te imaginas eso? Un lugar donde no habrá gobierno corrupto. Un lugar donde no habrá tristeza. No habrá llanto. No habrá dolor. Un lugar donde no habrá pobreza, ni enfermedad, ni sufrimiento. Y todo lo que está mal con este mundo no estará mal en el cielo porque estaremos en presencia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en el lugar que Él ha preparado para nosotros. Y nadie tendrá problema en ese lugar proclamar la grandeza y lo bueno que Jesús es. ¿Allá? ¿Cuándo? ¿Será? Entonces, ¿cuál es la parte que nos traba un poquito de este versículo de Hebreos 13.8? Punto número tres. El declarar de que Jesucristo es bueno ahora mismo. Jesucristo es bueno ahora mismo. Este punto a veces es complicado y es problema para muchos. O sea, muchos tienen dificultad aceptando esto. No tenemos problema con el hecho de que Jesús fue bueno en aquellos tiempos. O que Jesucristo será bueno cuando lleguemos al cielo. Sin embargo, el hecho de declarar Jesucristo es bueno ahora mismo es difícil. ¿Por qué, pastor? Porque algunos dirán, pastor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. O podría decirte a ti, tú no sabes lo que yo estoy pasando. Declarar y creer, Jesucristo es bueno ahora mismo. Y tú dices, pastor, tú no tienes ni idea lo difícil de lo que yo estoy pasando. Y sabes qué, tienes razón. Quizás no tengo idea, quizás no lo sé. Yo te creo. Pero la madurez espiritual es cuando tú y yo comenzamos a comprender que nuestras circunstancias no alteran o cambian el carácter de Jesucristo. Escúchame, 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 escúchame. Tu circunstancia adversa, mi prueba o tribulación, es real para mí, es real para ti, pero no alteran o cambian el carácter de Jesucristo. Pastor, explícame lo que estás diciendo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, ayer Jesucristo es bueno, grande y fiel. Mañana Jesucristo será bueno, grande y fiel. Hoy Jesucristo es bueno, grande y fiel. Yo puedo estar hoy arriba en la montaña con la bandeja paisa en frente, con todo lo bueno que estoy experimentando y Jesucristo es bueno, grande y fiel. Puedo estar en el valle profundo de las tinieblas con lo peor sucediéndome y Jesucristo sigue siendo bueno, grande y fiel porque el carácter de Jesucristo no es afectado por mis circunstancias o por mi fluctuar. Estar arriba, abajo. Porque a veces la vida es como una montaña rusa. Estoy arriba, estoy abajo, estoy contento, estoy triste. Pero está claro de que nuestra circunstancia no cambia el carácter de Jesús y Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Muchas veces es difícil de aceptar esto. Muchos hemos sentido esto. Hay un hombre particular del cual quiero hablar hoy en la Biblia. Ustedes recuerdan hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista, para los que de repente no nos acordamos o no lo aprendimos, Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. O sea, era primo de Jesús. Juan el Bautista, primo de Jesús, lo vemos como un héroe en el Nuevo Testamento de la Biblia. Él creció con Jesús. Él conocía bien a Jesús. Y fíjate que cuando creció, Juan el Bautista, él empezó, él tenía un llamado de parte de Dios. Era un profeta de Dios. Él hablaba y traía mensaje de Dios. Y el mensaje principal que Juan el Bautista enseñaba y predicaba era el mensaje del arrepentimiento y del bautismo. Del tomar un paso en la fe, de ser bautizado, que es un simbolismo que el viejo yo entra en el agua y el nuevo yo emerge y sale una nueva vida, una nueva criatura limpia y sanada por Dios. Ese es el simbolismo. Ahora, el bautismo que Juan predicaba era el de arrepentimiento. Ustedes saben la definición de arrepentimiento. Estoy caminando en una dirección, me doy cuenta, esta no es la dirección que Dios quiere, doy una media vuelta de 180 grados y empiezo a regresar a Dios. Eso es arrepentimiento. Ahora, si yo estoy haciendo algo malo y doy la vuelta y regreso, pero después me devuelvo, entonces no es verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es un cambiar, de caminar. Ahora, Juan 1.29, tienen ahí el versículo en su guía o aquí en las pantallas. Juan 1.29, sucede uno de los momentos más altos, grandes, importantes en la vida de Juan el Bautista. Dice Juan 1.29, el siguiente día, Juan vio a Jesús que se acercaba a él, su primo, pero ahora lo está viendo Juan de una nueva perspectiva porque no solamente es su primo, está viendo que realmente es alguien muy especial en manos de Dios. Dice, Jesús se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan dijo esto acerca de Jesús? Antes de que Jesús entrara en escena y muera en la cruz y resucite, todo eso es lo que sucedió. Antes de eso, el pueblo de Israel solamente podía recibir perdón de pecados cuando había derramamiento de sangre de un sacrificio digno y puro y sin mancha. O sea, en ese tiempo tenían que tener una oveja o un cordero apropiado y digno según las leyes del pueblo de Israel que Dios les había dado. Recuerda que es la cena pascual, ¿verdad? Cuando se celebra Pascua tienen que tener un cordero, una oveja limpia, pura, sin mancha y solamente cuando hay derramamiento de sangre lo colocan en el altar, es un sacrificio ante Dios, Dios perdona los pecados del pueblo. Ahora, cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se acerca, dice, he aquí, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque estaba prediciendo lo que iba a suceder más adelante cuando Jesús iba a la cruz, iba a derramar su sangre para nosotros poder recibir perdón de nuestros pecados cuando lo aceptamos y lo confesamos Señor y Salvador en nuestra vida. Ahora, ahora, escucha. Cuando Juan hace esta declaración, Juan el Bautista estaba emocionado con Jesús. Esto fue una declaración emotiva. Él no tuvo problema en identificar claramente este Jesucristo, este es el que es. Mira lo que dice el versículo 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Escúchame, escúchame. Lo que Juan el Bautista está tratando de decir es que, hey, hey, mi gente, todo lo que he estado hablando y predicando todo este tiempo, ustedes que son mis seguidores, mi discípulo, escuchen, mírenlo a él ahora. Esto se trata de Jesús. Hay que tener en mente que en este momento Juan el Bautista está experimentando el éxito más grande de su carrera ministerial. Tiene seguidores, tiene discípulos, está predicando, cada día la gente viene a escucharlo, está bautizando, la gente está predicando el arrepentimiento que Dios le había puesto en su corazón, está teniendo mucho éxito, está arriba en la montaña, está sentado en la mesa con su bebida preferida, con su plato preferido, todo va bien, las cosas van bien y mira lo que dicen en versículo 32, dice también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Dice el próximo versículo, el versículo 33, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Versículo 34 dice, y lo he visto y por esto, dice Juan, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Una declaración fuerte pero clara. Juan el Bautista se está refiriendo a cuando, este momento cuando él bautizó a Jesús y señaló que Jesús era el Hijo de Dios, esta fue una de las experiencias más increíbles en la vida de Juan el Bautista. Este fue uno de esos momentos altos en la montaña de su vida. Fíjate, no es difícil alabar y adorar a Jesucristo cuando uno está arriba en la montaña. Es más, es bueno. Si estás arriba, estás bien, todo va súper, es increíblemente bueno y apropiado que adoremos y alabemos a Jesucristo. Pero lo que quiero decir es que en ese momento no es difícil alabar y adorar a Jesús y reconocerlo, ese es mi Dios. Cuando uno está arriba en la montaña, cuando las cosas van bien, cuando tu plato está servido y te sientes bendecido, no es tan difícil hacerlo y lo debemos hacer. Cuando te nace tu Hijo, bebito, que estabas esperando y nace sanito y saludable, amén, aleluya, gloria a Jesús. Ahí es fácil reconocer a Jesús. Cuando el matrimonio está fluyendo y hay gozo y hay paz y hay comunicación, gloria a Dios, ¿quién vive? Cristo, a su nombre, gloria. Cuando el trabajo salió, cuando hay promoción, en esos momentos, wow, claro que sí. Y es bueno que lo hagamos. Es importante que reconozcamos a Dios y que reconozcamos a Jesucristo. Juan confesó a Cristo en voz alta, lo identificó cuando estaba en ese momento alto en su vida. Ahora, Juan el Bautista era un profeta, era un mensajero de parte de Dios. Ahora, un profeta tiene que ser obediente a lo que Dios le llama a ser. Y es algo interesante que cuando el Señor le hablaba a Juan el Bautista o a cualquier profeta, ellos tenían que compartir lo que Dios estaba poniendo en sus corazones y en sus bocas hablar. Muchas veces a la gente no le gustaba cuando un profeta hablaba porque a veces venía con un mensaje de parte de Dios de corrección o venía con una palabra de parte de Dios de advertencia o a veces hablando ciertas verdades que traían convicción. ¿Sí o no? A veces es difícil escuchar la verdad porque a veces la verdad duele. Y fíjate que lo que sucede, en esos tiempos estaba reinando un rey llamado Herodes y el rey Herodes era un mal gobernador, no honraba ni temía a Dios realmente y Herodes estaba cometiendo adulterio y Juan el Bautista estaba yendo donde él porque Dios lo estaba mandando a decirle estás cometiendo adulterio, rey. No sigas cometiendo adulterio. O sea, una y otra vez le estaban enfrentando con esta realidad y eventualmente el rey Herodes se cansó de esto, no le gustó y algunas otras circunstancias llevaron a Juan el Bautista directamente a la cárcel. Juan dijo en esos entonces cuando leímos en Juan 1 él dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo cuando estaba viviendo ese momento arriba en la montaña bueno de su vida pero vayamos juntos a Mateo 11. Mateo 11. Recuerden los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan todos hablan de Jesús y su ministerio y las historias pero son autores diferentes. Esta es otra historia de algo que sucedió un poquito después de lo primero que leímos en Juan en Mateo 11.1 Juan el Bautista está encarcelado ya sucedió lo que sucedió con Herodes y se entera Juan de que Jesús venía. Dice cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos se fue de ahí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Versículo 2 Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo lo que Jesucristo estaba haciendo envió a sus discípulos o sea Juan el Bautista tenía sus discípulos y los envió a Jesucristo a que le preguntaran oye Jesús ven acá Juan manda a preguntar ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Yo siempre pienso que una voz así alta como ¿eres tú Jesús? ¿o es otro? Juan no mandó a preguntarte este Juan en Mateo 11 es muy diferente a Juan el Bautista que vemos en Juan 1 ¿si o no? el Juan en Juan 1 que estamos viendo vimos un Juan emocionado un Juan identificando claramente con denuedo de que Jesús es el que es este hombre tenemos que seguir este es el hijo de Dios pero cuando estaba el mismo Juan el Bautista ahora en la cárcel ya no está haciendo una declaración acerca de Jesús ahora está haciendo una pregunta acerca a Jesús diciéndole Jesús ¿eres tú o es otro? pueden notar la duda de pronto la ansiedad o el temor pueden llenar el próximo blanco conmigo cuando estamos en la cárcel es cuando tenemos la tendencia de cuestionar el carácter de Dios pastor yo nunca he estado en la cárcel es un simbolismo ¿ok? cuando estás en problema cuando te sientes limitado cuando estás en una tribulación ahí es cuando más tenemos la tendencia de cuestionar el carácter o cuestionar que si Dios es bueno o no es bueno y todos nosotros nos hemos sentido en algún momento atrapados todos hemos estado ahí en esa situación algunos algunos a veces nos preguntamos ¿será que ¿será que vale la pena ser cristiano? algunos nos hemos preguntado en estas circunstancias de cárcel o de dificultad o de sentirnos olvidados nos preguntamos oye ¿será que ¿será que valió la pena hace cinco años cuando entregué mi vida a Jesucristo? ¿será que vale la pena ir a la iglesia? ¿será que vale la pena creer en Dios y buscar de Él? porque porque todos los demás tienen sus platos y están servidos todos los demás tienen su bendición pero aquí estoy yo con chips todos los demás están disfrutando su jugo y aquí estoy yo con mi agüita casi terminada y de repente a pesar de que entendemos de que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre pensamos hoy no es bueno porque no me va bien no me va bien la cosa a mí fue bueno Jesús antes y quizás será bueno cuando llegue al cielo si es que llego pero pero hoy ¿por qué todos los demás están siendo bendecidos y yo no? ¿por qué ese matrimonio está fluyendo y el mío está destruido? ¿por qué esos hijos son sumisos y honran a sus padres y los míos están rebeldes? ¿por qué a ella no le salió esa enfermedad y a mí sí? y nos cuestionamos y cuestionamos a Dios y cuestionamos su carácter y hay tantas dificultades y a veces sentimos que Dios no es bueno que Dios no es grande y atravesamos estos momentos en los cuales pensamos yo no sé si te ha pasado a ti señor ¿por qué yo? señor ¿cómo tú vas a permitir esto en nuestro matrimonio? ¿por qué en nuestra familia? ¿por qué aquí en esta iglesia sucedió eso? quizás aquí no ¿verdad? porque esta es una iglesia perfecta todos nosotros quizás allá afuera en otros lugares hay tantos momentos donde nos sentimos de esta manera quizás quizás tú y tu cónyuge han estado orando por años de poder empezar una familia y tener un hijo es la realidad y de repente te cuesta trabajo creer que Dios y Jesucristo es bueno hoy cuando tu amiga está embarazada y los otros que se acaban de casar y embarazados con gemelos imagínate y yo aquí siete años orando esperando con mis chips y quizás tú te preguntas ¿por qué? ¿por qué estás atravesando la mala noticia de un reporte negativo en tu salud de un reporte del doctor y de repente te llega esta declaración esta enfermedad esta situación y tú dices Dios se olvidó de mí porque ellos están bien estos acá están bien está bien mi amiga mi hermano pero aquí estoy yo mal se olvidaron de mí no te sale el trabajo que estabas esperando mira mira él le salió lleva menos tiempo aquí en los Estados Unidos y mira ya le dieron su trabajo mira yo tengo más experiencia que ella y a ella la prefirieron y mira esto y es un es un mirar la situación mirar la situación pero olvidarnos de aquel que está por encima de la situación la situación cambia nosotros cambiamos pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre y aunque yo esté encima de la montaña o en la profundidad del valle Jesucristo es bueno es fiel y es grande porque él no cambia pero muchas muchas veces nos sentimos olvidados Dios se olvidó de mí la mesera se olvidó de mí todos los demás están servidos menos yo yo no sé lo que puede hacer contigo tu trabajo tu familia tu matrimonio tu salud puedes llenar este próximo blanco conmigo todos enfrentaremos circunstancias en nuestras vidas que nos causarán dudar de que Dios es bueno si somos sinceros y honestos esta es la realidad todos vamos a enfrentar cosas que nos hacen pensar sabes yo no sé si Dios realmente es bueno que harás tu que hizo Juan Juan el Bautista preguntó mandó a preguntar después de haber dicho este es el hijo de Dios el cordero que quita el pecado del mundo y de repente Jesús eres tu porque podemos en un mismo momento estar arriba llenos de fe y en otro momento estar llenos de duda saben Jesús tenía una respuesta para Juan saben por qué porque Jesús siempre tiene una respuesta él siempre tiene una respuesta ahora la respuesta de Jesús en nuestra vida así como con Juan el Bautista no siempre tiene que ser la respuesta que esperamos sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros mire lo que dice Mateo 11 4 continuando la historia entonces estos discípulos de Juan el Bautista le prehacen esta pregunta a Jesús y Jesús les responde respondiendo Jesús les dijo les dijo vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo versículo 5 los ciegos ven o sea cuéntenle lo que está pasando mira lo que está pasando a causa de mi ministerio dice Jesús los ciegos ven los cojos andan los que tienen lepras son sanados los sordos oyen los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas versículo 6 dice dichoso o bienaventurado el que no tropieza por causa mía algo interesante que de pronto estos no han no han identificado aquí en este pasaje cuando Jesús dijo estas frases de que los ciegos ven y todo esto es una referencia a una profecía mesiánica del libro de Isaías una profecía hablando del Mesías o el salvador que vendría él mismo Jesús en el libro de Isaías ustedes recuerdan en Isaías 61 que el Espíritu de Dios está sobre mí me ungió para traer toda esta salvación el mensaje del evangelio a los perdidos todo esto todas esas declaraciones y cuando Jesús menciona esto que los ciegos ven él él dejó afuera una de las que están listadas en Isaías 61 él las dijo todas pero la que dejó afuera es la que dice él publicará libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel interesante que la única que no mencionó Jesús fue esa hablándole a Juan que se encontraba precisamente en la cárcel en otras palabras su mensaje para Juan el Bautista era yo sigo siendo Jesús el Mesías el Salvador pero no te voy a liberar de la cárcel como tú lo piensas y lo que lo que él estaba tratando de mostrarle a Juan y creo que nos está tratando de mostrar a muchos de nosotros él está diciendo yo no voy a quizás cambiar tu problema pero te puedo cambiar la perspectiva que tienes acerca de tu problema llena el próximo blanco conmigo muchas veces lo que nosotros queremos es que Jesús nos quite el problema pero lo que él está tratando de hacer en esos momentos difíciles es cambiar nuestra perspectiva ok sí o no que lo que tú y yo queremos cuando estamos en problema es que Dios nos quite el problema sí o no o sea simplemente quita el problema pero a veces Dios Jesucristo que es más alto que nosotros tiene sus pensamientos sus maneras sus caminos son más altos que los nuestros a veces él no lo va a hacer a nuestra manera y lo que él va a hacer no es quitarnos el problema es cambiarnos nuestra perspectiva acerca del problema el próximo blanco Dios nos confirma él nos confirma yo declaro que lo está diciendo esto hoy Dios nos confirma yo soy bueno y aunque no te libere de la cárcel te liberaré a través de la cárcel o por medio de la cárcel aunque yo no te libere de la cárcel te liberaré a través de la cárcel en otras palabras es como si Jesús dijese y aunque no elimine la prueba de tu vida prometo estar contigo mientras estés atravesando la prueba o sea no vas a estar solo no vas a estar olvidado yo voy a estar contigo y eso es importante entenderlo y aceptarlo y recibirlo ese es el milagro siempre queremos que Jesús nos libere de la cárcel y sabes que hay historias en la Biblia donde Jesús nos libera de la cárcel hay historias Jesús lo puede hacer y lo ha demostrado pero es muy probable que en muchos casos como lo vemos en la Biblia y en nuestras vidas que él nos va a liberar no de la cárcel sino a través de la cárcel ustedes saben que después de esto para Juan el Bautista después de esta situación ¿verdad? Herodes no estaba contento y la gente que estaba alrededor de Herodes no estaban contentos y mandaron un decreto y a Juan el Bautista ¿qué pasó? ¿le cortaron el pelo? le cortaron la cabeza y ¿saben qué es lo interesante? el momento que le cortaron la cabeza lo que enseña 2 Corintios 5 dice que el estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor si estamos en Cristo entonces Juan el Bautista en ese momento vio a Jesús más claramente que antes lo había visto jamás porque estaba ahora en la presencia del Señor estoy hablando después de que le cortaron la cabeza estaba sano estaba completo había cumplido su misión y allá en el cielo escuchó las palabras bien, buen, siervo y fiel ahora si pudiéramos preguntarle a Juan el Bautista hoy oye ¿valió la pena? ¿cambiarías algo? él nos diría no cambiaría nada ¿por qué? porque él diría Jesús no me liberó de la cárcel pero me liberó a través de la cárcel ese es el Dios a quien yo sirvo como hijo de Dios cristiano ese es el Dios a quien nosotros servimos él quiere caminar junto a nosotros a través de la cárcel o de la prueba o de la dificultad no quizás no cambiando el problema sino cambiando nuestra perspectiva del problema ¿por qué? porque no importando cuál sea la situación Dios sigue siendo bueno grande y fiel el mismo ayer y hoy y para siempre yo sé que no siempre es fácil yo sé que no siempre es fácil estaba hablando con un amigo la semana pasada y me contaba las dificultades las dificultades que está atravesando y yo lo reconozco es difícil lo que está atravesando estaba atravesando con un matrimonio en estas últimas semanas quizás la situación más adversa y más oscura y más difícil de su matrimonio no es fácil quisieran decir Dios quita el problema pero Dios dice yo te liberaré a través de es un proceso pero voy a estar contigo personas esperando esperando promesas esperando metas y sueños y no viendo los resultados otros que están cuidando de su papá y su mamá que están ancianos pero están teniendo problemas cognitivos con Alzheimer y de repente no los recuerdan y son combativos y son agresivos y cómo lidio con esto todos los días pastor no sé no es fácil es difícil cómo lidio con este diagnóstico cómo lidio con esta situación cómo lidio con este hijo rebelde cómo lidio con esta adicción cómo lidio con estas cosas y de repente nos preguntamos wow quiero mencionar esto ya casi para cerrar si eres cristiano quizás tú tienes el pensamiento que tenía yo por mucho tiempo no podemos admitir dudas ante Dios uy no serías soy un mal cristiano si siento duda o si confieso a Dios que me siento temor no 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 porque la gente santa no claro todo sentido es más Juan el Bautista estaba sintiendo duda por eso dijo lo que dijo el salmista David que escribe mucho de los salmos expresa en muchos casos señor estoy me siento derrotado me siento débil me siento mal me siento triste levántame fortalece me estoy en necesidad tengo duda tengo temor y a Dios le agrada cuando somos sinceros con él a Dios le agrada cuando simplemente venimos ante él y le expresamos señor estoy teniendo dificultad al opuesto de venir a la iglesia y ser cristiano y poner una una máscara de que si todo está bien yo estoy bien yo soy fuerte déjame decirte algo tú puedes ser fuerte pero tu fortaleza tiene límite mi fortaleza tiene límite mi entendimiento tiene límite no lo podemos hacer en nuestras fuerzas necesitamos las fuerzas del señor mira lo que sabes que Jesús le dijo algo a Juan el Bautista perdón dijo algo acerca de Juan el Bautista que es tremendo algunos diríamos no Juan el Bautista metió la pata porque expresó duda dudó de Jesús y claro es un Juan el Bautista muy diferente al que vimos en Juan 1 el de Mateo 11 pero mira lo que dice Mateo 11 11 o sea después de que sucedió de que Juan el Bautista cuestionó a Jesús y todo mira lo que dice Mateo 11 11 dice de cierto os digo dice Jesús dice les aseguro que entre los mortales o sea entre los hombres humanos no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista lo dijo después de que Juan había dudado y enviado a su gente a decirle oye Jesús eres tú ¿por qué? porque es que a Dios le agrada a Jesús le agrada cuando podemos ser sinceros y soltar nuestras dudas nuestros temores nuestras preocupaciones ante Él a Jesús le agrada esto yo sé que algunos de nosotros necesitamos escuchar esto porque porque estamos intentando ser fuertes y aunque seamos fuertes nunca seremos lo suficientemente fuertes ahora quiero que escriban el punto número 4 para cerrar Jesucristo es más grande que mi problema es más quiero que lo digas conmigo díelo conmigo Jesucristo es más grande que mi problema tu problema puede ser grande mi problema puede ser grande pero Jesucristo es más grande gloria a Dios si todo va bien en tu vida ahora mismo pero prepárate amigo amiga porque habrán retos habrán dificultades ¿saben algo? hemos estado aquí quizás unos 35 minutos o 40 minutos hablando aquí en este mensaje tus problemas lo más probable es que no han cambiado en estos últimos 40 minutos pero la perspectiva que tienes de ellos puede cambiar quizás tus problemas no han cambiado pero tu perspectiva de quien Jesucristo es y como Él es puede cambiarlo todo en tu vida a mí me encanta la historia en Éxodo 3 ustedes recuerdan Moisés Moisés estaba haciendo lo que le correspondía hacer cuidando ovejas en el campo y de repente dice la palabra que se prendió en fuego una zarza recuerdan la historia de la zarza ardiente y la voz de Dios sale de la zarza que está ardiente la voz de Dios sale y dice Moisés ve al pueblo de Israel y diles que yo les voy a liberar recuerdan esa historia y en ese momento cuando Moisés tiene un poquito de duda dice y si me preguntan quien me envía que les digo recuerdan lo que dijo Dios diles que yo soy te ha enviado fíjate que Dios no le dijo a Moisés diles que yo fui les ha enviado no le dijo Dios a Moisés diles que yo seré te envió Moisés dijo dile que yo soy me envió pastor que tiene que ver eso con mi situación hoy yo creo que el nombre de Dios le habla a tu situación y a la mía porque cuando Dios proclama su nombre él proclama quien él es y proclama lo que él está haciendo y él te dice a ti y me dice a mí él te dice escúchame escúchame él te dice yo soy el que está contigo él dice yo soy el que nunca te dejaré yo soy el que te he llamado yo soy el que te puse nombre tú eres mío yo soy el que te fortaleceré yo soy el que te sostendré yo soy el que nunca te dejaré yo soy el que empezó una buena obra en ti y la continuaré hasta el día de Cristo Jesús yo soy el que te sano yo soy el que te restauro yo soy el que te levanto yo soy el que te fortalece yo soy el que te salvo yo soy el que te perdono yo soy no solamente yo fui no solamente yo seré yo soy Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre y tú y yo tenemos una decisión importante que tomar porque tú y yo nos encontraremos en esta situación frustrados porque todos los demás aparentemente tienen su porción todos los demás aparentemente tienen su bendición todos los demás aparentemente están saciados y aquí estoy yo con mis benditos chips con un poquito de agua y con frustración y con duda y con temor y con celos de que todos los demás y de repente esa actitud y esa mentalidad me limita de no poder ver a Dios como Él verdaderamente es y cuando la gente dice Dios es bueno yo digo no conmigo no porque si no porque esto tenemos una mente tan limitada y lo que hacemos es que no lo creemos creemos si Jesús fue bueno algún día quizás será si llego al cielo pero hoy no lo veo de mí se olvidó de nosotros se nos olvidó así como la mesera y siento en mi corazón que a pesar de que muchos aquí conocemos quizás a Jesucristo como Señor y Salvador yo sé que muchos aquí no conocemos no conocen a Jesús como Señor y Salvador personal de eso vamos a hablar ahora al final una oración al final pero pero lo que yo siento en mi corazón es que habemos muchas personas aquí hoy que nos cuesta trabajo creer y declarar con confianza Jesucristo es bueno grande y fiel porque estamos enfocados en la circunstancia actual y queremos que Dios nos quite el problema cuando es lo que quiere hacer es cambiarnos la perspectiva ¿saben qué sucedió conmigo? esa noche que estaba todo frustrado y todo se sintieron tan mal y como imagínate el vocalista de contagios y con hambre no puede ser me trajeron una me trajeron una de todas bandeja paisa ajíaco empanadas y entonces yo me empecé a reír ah viste porque cuando ah y una manzana apostó cuando tú menos lo piensas Dios mira la tortilla de una manera positiva cuando menos lo pienso cuando empiezo a no enfocarme en lo grande que es mi problema pero enfocarme en lo grande que es mi Dios mi perspectiva cambia mi actitud cambia mi respuesta cambia y a veces termino más bendecido de lo que pensaba que podía hacerlo y esa es mi oración ahora mismo yo quiero orar para que en tu vida Dios vire la tortilla pero que no sea que tú y yo no estemos enfocados en la situación pero estemos enfocados en el Dios de la situación que no estemos enfocados en lo que no tenemos y en todo lo mal pero estemos enfocados en el hecho de Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos para siempre amén entonces al final después de esto voy a invitar ahí desde sus lugares a alguien que diga yo quiero aceptar a Jesús pero ahora mismo ahora mismo quiero orar por ustedes cierra tus ojitos Señor yo oro ahora mismo por hombres mujeres y jóvenes que se sienten olvidados aquellos que sienten Dios tú te has olvidado yo oro Señor que tú con tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra llenes cada espacio vacío fortalezcas cada debilidad levantes al que está caído sanes al enfermo que tú obres en esos matrimonios que se sienten desamparados fracturados y sin esperanza llénalos de fe de restauración y perdón que tú obres Señor en medio de la dificultad o la enfermedad física en el nombre de Jesús con tu sanidad milagrosa obra en medio de jóvenes que están sintiendo ansiedad experimentando sentimientos de depresión personas recurriendo a vicios alcohol a drogas buscando tratar suavizar el dolor que están sintiendo Señor entra y muévete y sana y restaura y fortalece en el nombre de Jesús oro ahora mismo por hombres y mujeres y jóvenes que se sienten espiritualmente fríos y vacíos que tú hoy inicies algo nuevo en sus vidas hazlo Señor haz el milagro que solamente tú puedes hacer Señor permítenos ver que a pesar de que la circunstancia está mal tú sigues siendo bueno grande y fiel oro por cada familia representada por cada matrimonio representado por cada vida de cada persona presente en este auditorio y viendo online desde cualquier parte del mundo que tú obres en sus vidas y muestres tu gracia y tu misericordia en nosotros en el nombre precioso de Jesús Amén